Amor escúchame Perdón por mis errores que te ha hecho en la vida Amor escúchame Por favor perdóname Amor escúchame Perdón por mis errores que te ha hecho en la vida Amor escúchame Por favor perdóname Derrotado en esta vida Sentado en cuatro esquinas Perdiendo un amor Yo te quiero todavía Andando en la loquera Visteando cada día Cansado tú de mí Yo te entiendo mi gordita Me duele demasiado Te hice mucho daño Todavía te recuerdo trabajando a mi lado Nunca se me olvida Nunca se me olvida esos lindos labios Por favor perdón por mis errores que te ha hecho en la vida Amor escúchame Por favor perdóname Amor escúchame Por favor perdóname Por favor perdóname Amor escúchame Miro para el cielo Por favor perdóname Si no hayo la salida Si no hayo la salida Perdóname mi amor Si no hayo la salida Perdóname mi amor Te rompo mi amor Te rompo mis errores que te ha hecho en la vida Mi amor escúchame Por favor perdóname Perdóname mi amor